Sí. Entonces, sería dos acá, sí, arrancaría acá. Muy bien. ¿Estaría contraída cuántas? Dos. Dos. ¿Y se desplaza uno hacia dónde? Acá arriba. Hacia arriba. Entonces, contraída es dos puntos. Este, este dos significa contraída. Pero entonces, ¿qué es contraídos? Dos veces. Dos veces. Dos veces. Pero no fue en dos puntos en el plan. Ajá. Si está en cuatro, cuatro se devuelve a estar dos. Exacto. ¿Ves? Marino. Sí. Ajá. Ok. Entonces, una acá arriba, ¿listo? Se desplaza una acá arriba y se desplaza una y se contrae dos veces. Entonces, sería más o menos por acá, por este lado. ¿No debería parar por este otro? ¿Cómo? ¿No debería parar por este otro? Sí, sí, sí. ¿Contraída? ¿Del lado? ¿Del lado? ¿Del lado? Yo, Germán. ¿Qué pasó? Buenas noches, Germán. Se contrae. ¿Significa de que se contrae? ¿Cuál? ¿Ese lado? ¿Significa de que se contrae? ¿Se contrae? ¿Es que pasa por acá, por este lado? ¿Y que se contrae? ¿Pasa por acá, por este lado? ¿Ya? Estoy contrayendo, estoy contrayendo, estoy cerrándola, ¿sí? Estoy cerrándola. ¿Eso significa una contracción? ¿Cómo? 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 ¿Entiendo puesto? Ahora con las reales va a haber... Yo me encendemos. A ver, vamos a charlar. ¿Papá, aquí fue? ¿Sube tú? Sí. ¿Sube uno? ¿Se contrae? ¿Dos veces? Sí. ¿Aca se contrae dos veces? ¿En el top? Ajá. Bien, entonces, ese es Y igual, Y igual a qué? A uno, uno más dos F, dos F de X menos cuatro. ¿Cuál? Este. Un momento.